Vamos a presentar, ya se los dije, estamos hablando del pionero del rock en español en Argentina y en España también, ¿eh? Y vino con su hijo, que es otro rockero de ley, actor de ley, y este, yo era fan del tiempo no para, o sea, ustedes dirán, ¿qué me importa? Pero lo quería decir, ¿eh? Señores y señores, presentamos a Morris y Antonio Viranement de esta manera. Del rock nacional lo estrendemos un grosso, estuvo en la cueva y lo puso el oso, vino con su hijo que siguió sus pasos, entre los dos tiene miles de temazos. Antonio y Morris, Antonio y Morris, sus temas suenan en todo momento. Antonio y Morris, Antonio y Morris, una familia llena de talento. ¡Sí, señor! Aplausos, aplausos, por favor. Qué placer, qué placer. ¿Esto lo improvisás vos? Esta está escrita, pero la preparamos con mucho amor para ustedes. ¿Está grabada? La grabamos, pues es una porquería, ¿eh? O sea, de amor dije, pero musicalmente. Grabado y registrado. Hay que registrar, ¿eh? Por supuesto. Registrar, amor, y vamos. Qué lindo tatuaje, ¿lo pueden mostrar? ¿Qué es lo que dice? Dice, good manners. Good manners, que sí. Buenas maneras, ¿eh? Buenas maneras. Buenas maneras, como las que tienen los dos. Aplausos, Morris. Y Antonio, pónganse cómodos, por favor. Al lado del oso. Nosotros tenemos un oso. Sí, por supuesto. ¿Eh? Tenemos un osito que está agrandado, dijo, viene Morris con el oso. ¿Es verdad que el oso fue a pedido de una maestra jardinera? Absolutamente cierto, sí. Me lo pidió, me dijo, hacíamos una canción para niños. Y se la compuse en el momento... Político del país, ¿no? Sí, político del país. Mi mujer estaba al lado, mientras yo la iba cantando, la iba escribiendo. Y, bueno, a mí me produjo una gran emoción porque salió la letra en tres minutos. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y la música? También, junta. ¿En serio me decís? Sí, todo junto. Chicos, el oso se compuso en cinco minutos. Nada. No, no. Tres. Tres minutos, tres, perdón. Tres minutos. Yo me estoy enterando ahora de ese estudio. No lo sabía. ¿Lo sabía? No tan rápido. Sí, sí, así es. Mirá vos. ¿Y a vos cuánto fue lo que menos te tardó en componer una canción, Antonio? Y también tres minutos. Tres minutos. ¿Cuál es? ¿Sabés? ¿Te recordás o no? Es que cuando viene junta, como dice Morris, papá, letra y música, en general es muy rápido. Sí. Si no pueden ser años. Pero es celestial cuando baja todo junto, ¿no? Es una cosa de locos. A veces las palabras, digo, cada uno compone de su manera, las palabras traen una música. Suenan ya de una manera que te resuena, bueno, una música y viene junto. Sí, sí. La métrica de la letra te hace llevar a la música. Claro. Sí, sí, sí. A ustedes, chicos, porque si no aparece nada. Sí, sí, sí. No creas, acá es cualquiera, ¿eh? Estamos con ustedes que son parte de la historia. Perdón que lo repita todo el tiempo, pero es un honor, Mori, que estés acá, Antonio, lo mismo. A nosotros, por supuesto. Por favor, no, para nosotros. Casi que me da vergüenza tocar el piano y hacer que hago música al lado de usted. No se toca muy bien. Te agradezco mucho que me lo digas vos. Vimos los videos de YouTube antes de venir acá y me dice, toca muy bien el piano. Ay, qué lindo. Un aplauso cerrado al conductor. Bueno, listo, escuchá. Me lo dijo Mori, ¿sabés? O sea que... Esa. Escuchá. Quiero saber cómo es el rock, cómo es la filosofía del rock. Ustedes que lo están desde adentro, vos sos pionero del rock en español. Hay muchos mitos, mucha fantasía con el rock and roll. Muchísimos, por suerte. Es mejor que queden en mito o es mejor... Sí, ¿no? Mejor, mejor. Mejor, mejor, mejor. Contame, Mori, la cueva era el bar, ¿no? Donde compartían... Al principio todos aparecieron en la cueva, sí. Sí. ¿Quiénes iban ahí? Contarle a la gente que no sabe. Iban a Lista Revia, Los Gatos, Manal, la gente de Javier Martínez, Tanguito, Espineta. Sandro. Sandro, por supuesto, Sandro. ¿A vos te tocó hacer el papá de Tanguito en la película? No, ese... Me encanta cuando me dicen siempre... ¿Y vos cómo te sentías cuando en el Tango Feroz hacías de tu padre? Yo siempre digo, a mí nadie me avisó que estaba en el Tango Feroz. ¡Es excelente! Es más, si me hubieran dicho, creo que no lo hubieran hecho. ¿No lo hubieses hecho? No, no, no. Claro, pero estuvo muy bien el trabajo. Sí, a veces no saber es mejor. ¿Qué es mejor, actuar o hacer música? O están ahí para vos, porque has actuado en un montón de lugares, Antonio. Sí, las dos cosas me gustan. Pasa algo con la música que tiene esa magia, como decía ella, de che, aparece en un momento y es extraordinario. Sí. La actuación tiene algo, en mi caso al menos, un poco más libre. Alguien me llama y voy y actúo. Sí. En la cueva, con todos esos músicos, ahí empieza a gestarse un poco el rock en español, ¿no? Sí. Sobre todo porque había que luchar contra gobiernos militares, policiales, en forma tal que la canción era una manera de protección y reacción. Sí. Con una defensa contra ese mundo. Sí. Había que tener huevos. Sí, mucho, mucho. Sí. Bastante. ¿Vos te habías salido a tocar como en una camioneta o recorriendo un poco...? Sí, porque grabamos un disco de CBS y había poca promoción. Nos subimos a la camioneta y vino Suceso Argentino, lo filmó y salió todo eso. Pero, por supuesto, era pista playback, ¿no? Sí, sí. ¿Está en el documental de Rompan Todo o no? Esa parte. ¿Esa parte la ponen en el documental? No sé si está en el documental de Rompan Todo. Yo no sé, porque no lo vi. Ah. No te llama la atención, perdón. No, no me llama la atención. No, no. Yo lo amo, yo no lo puedo creer. Tenemos un... No, pero quiero, antes de esto, ¿cómo termina? ¿Terminan presos o no? Son unos presos, sí. ¿Ustedes recorrieron, terminaron en Maumau con el camión, puede ser? En Maumau y en una fuente. Las chicas se bañaron en la fuente y los fotógrafos blanquearon los trajes de las chicas. Y Honganía mandó a secuestrar la edición y estuvimos tres días presos. Chao, chao. Pero, bueno, eran épocas más suaves. Sí, claro. Todavía no había montoneros ni todo eso. Sí, sí. Vos viviste todo. Y, bueno, de hecho, el exilio lo compartieron. Ahora vamos a hablar de eso.